bienvenidos al módulo búsqueda infiltrado de datos información y contenidos digitales este módulo corresponde al curso de información y alfabetización digital que busca desarrollar en el participante habilidades para saber qué buscar cómo buscar y en dónde realizar la búsqueda de información para satisfacer una necesidad de información al finalizar el módulo el participante será capaz de realizar búsquedas de información eficaces en fuentes de información pertinentes y confiables los contenidos que el módulo desarrolla se centran en generar en los participantes las habilidades para diseñar las dos primeras fases del diseño de la estrategia de búsqueda de información la planificación y la ejecución en forma eficiente utilizando los recursos disponibles de acceso abierto y los que nos brinda el hub de información la evaluación es permanente y verifica el logro del resultado de aprendizaje y contenidos de la asignatura la escala de calificación es de 0 a 20 la nota mínima aprobatoria es de 14 te damos la bienvenida a este módulo esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos